Estamos premiando por primera vez los balcones con plantas y flores en la ciudad de Guayaquil. Nuestro concurso al cual le dedicamos 140 mil dólares en premios que van desde 1.500 dólares hasta 16.500 dólares. Donde participaron 75 barrios y donde hay 18 ganadores. Eso significa que ustedes aman su tierra, aman Mapasinghe, aman la ciudad y aman cada rincón de su hogar. Sus balcones y todo lo que había ahí, maravilloso. Así florezca Guayaquil siempre, pese a cualquier adversidad. El sentimiento final, felicidad total. Al ver coloridos, al ver con entusiasmo la participación de la comunidad guayaquileña. 75 balcones fueron engalanados y como decía antes, precisamente para esta fecha que estamos celebrando los 200 años de Guayaquil independiente, libre, progresista. Balcones Floridos es la primera edición que se hace. El próximo año también está programado realizarlo con un premio de 140 mil dólares que va a ser complemento a Mejoremos Nuestra Cuadra con 150 mil dólares. Mejoremos Nuestro Parque con 120 mil dólares. Con la Dirección de Urbanismo se organizan estos concursos que tiene la única finalidad es de que la comunidad se conozca. Uy, de su barrio, engalane su barrio, viva bien y mejor. Ahora, es importante destacar el apoyo y la predisposición de la gente, porque ha habido mucha predisposición. Hemos visto algunos barrios que han estado totalmente unidos. Este, por ejemplo, está muy lindo, tiene un color diferente, realmente fantástico, de mucho colorido. Y allí viene el ingenio y la creatividad de cada barrio. Siempre hay un líder que guía a todos los demás. Pero en este caso, mira, cómo participan, cómo se entusiasman. Y me dijeron también que durante la pandemia ellos se pusieron a trabajar. Lo bonito de este concurso también es que se unió la familia. Porque sembraron, porque regaron, porque obtuvieron maravillosos resultados. Las flores, son flores naturales. Claveles, margaritas, también el lecho. Mira, ¿qué te digo? Hay una infinidad hermosa que gracias a este regalo hermoso de Dios, que de tener 12 horas de sol al día lo podemos explotar, usar y decir con orgullo que viva Guayaquil florecido. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué queda por hacer? Respecto a estos temas, ¿no? Respecto a estos temas, mira, incentivar más a la comunidad. O sea, el trabajo que realiza la Dirección de Urbanismo es arduo y continuo. No siempre quieren participar, te lo digo. Pero luego cuando ya se les muestra fotos, cuando se dice, mire, usted tiene un balcón hermoso, puede cambiarlo de esta manera. Porque mira, todas las personas que participan reciben un taller. Un taller donde participa la Dirección de Áreas Verdes, la Dirección de Medio Ambiente, donde participa Urbanismo. Y se les dice, ¿qué pueden sembrar? ¿Cómo pueden explotar mejor este concurso? Entonces, todos, todos quieren ganar el pedido. ¿Su mensaje final para invitar a los ciudadanos a seguir participando, a entusiasmarse, a tener la posibilidad no solamente de engalanar su casa, sino incluso de ganarse un dinerito extra? Mira, nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Pero en este caso, nosotros hacemos la invitación como municipio de Guayaquil. Y la gente accede, la gente quiere vivir bien y mejor. Entonces, Guayaquil es así, Guayaquil es fraterno, Guayaquil es la ciudad de los brazos abiertos. Guayaquil es la ciudad de los vecinos que cuando los visitamos, te dicen, venga, tú me haces un cafecito con nosotros. Entonces, no, por eso te digo, desde el municipio de Guayaquil, a todos los barrios de nuestra ciudad, les echamos flores. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias.